Muy bien, ¿vale? Gracias. Mira, aquí te dejamos el micrófono. Muy bien. Muchas gracias. Pues ya con este aplauso ya hemos terminado, gracias. La verdad que es una maravilla que te aplaudan antes de empezar. Lo primero, muchísimas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Gracias por querer compartir esta tarde de domingo, un 17 de julio, que mira que he estado en eventos y estaba participando en las organizaciones de eventos y la verdad es que te habría dicho, bueno, van a venir dos personas, yo y Pablo. Pero me sorprende muy gratamente que se hayan tomado el tiempo de venir hasta aquí, porque al final el tiempo es la cosa más valiosa que tenemos. Y como les decía, el tiempo es lo más valioso que tenemos. Y el hecho de que hayan decidido compartirlo esta tarde con nosotros, aunque sea durante una hora, hora y poco, es de agradecer. Así que espero que por lo menos se lo pasen bien. No sé si van a aprender algo, pero por lo menos que se lo pasen bien. Y gracias al Club de Valle Seco por organizar esta tarde tan especial. Pues Enamed, como te decía, agradecerte por tu presencia hoy aquí. Para nosotros es un placer que puedas estar con nosotros. Al final en el club buscamos siempre potenciar a las personas que trabajan con nosotros, con profesionales como tú. Y bueno, me gustaría empezar esta charla preguntándote quién es Enamed. Pues depende en qué mes me preguntes te voy a dar una respuesta u otra. Creo que el tema de la identidad es algo bastante complejo, pero si tuviera que resumirlo por lo obvio, pues Enamed es un chico que nació aquí, en las Palmas de Gran Canaria, y que durante casi 15 años me he dedicado al deporte profesional, a la natación en este caso. Entrenando muchas horas al día. Entrenábamos como 6 o 7 horas diarias. Y después de 3 Olimpiadas decidí retirarme para dedicarme a hacer otras cosas. Me fui a vivir 4 años en Estados Unidos. Y bueno, lo que han visto en el vídeo, ¿no? En estos últimos años he estado haciendo diferentes retos deportivos. Y bueno, ese vídeo ya tiene un par de años. Por lo menos fue antes de la pandemia. O sea que eso parece como en la prehistoria, ¿no? Y desde entonces me he dedicado a la psicología, especialmente, bueno, le compagino a la psicología deportiva con la psicología sanitaria, ¿no? La más dedicada a atender a las personas en la consulta. Sería lo obvio. Lo que no es tan obvio, pues creo que soy una persona curiosa, muy curiosa, y básicamente ese ha sido el motor que me ha guiado siempre, ¿no? Porque cuando me decían que no se podía hacer algo, pues mi curiosidad y mi cabezonería me ha llevado a ver si se podía hacer de alguna u otra manera. Así ha pasado que me quedé ciego, seguía montando en bicicleta, partí 3, y seguía corriendo, me comía paredes. No era culpa mía, las paredes se metían en camino. Bueno, y bueno, esa curiosidad es la que me ha llevado a explorar aquellos caminos que normalmente o aparentemente deben de estar vedados a una persona ciega o a una persona con discapacidad. Estupendo, Named. ¿Por qué la natación? ¿Cómo fue ese camino una vez que empiezas a nadar hasta llegar a ser un deportista de la élite? Bueno, yo creo que todo se dio con bastante naturalidad porque vivimos en una época, y ustedes la habrán escuchado muchas veces en las redes sociales y en los canales estos grandilocuentes que hablan de busca tu pasión, lo han oído, ¿no? Y cuando encuentres tu pasión y sepas cuál es tu vocación, dedícate a ella y bla, bla, bla. La realidad es mucho más sencilla que todo eso porque empiezas haciendo algo, aparentemente se te empieza a dar bien, aparentemente te empieza a gustar y sin que te des cuenta pues te encasquetan a hacerlo con más intensidad, ¿no? Entonces fue un poco mi historia. Mis padres me envían a un internado de la once donde, como se pueden imaginar, casi todos eran ciegos o deficientes visuales, y ahí es donde aprendí a nadar. Los primeros, esos cinco años después de quedarme ciego a los ocho, esos cinco años, pues lo pasé en este internado donde aprendí a nadar y la piscina era un sitio cómodo porque no hay obstáculos, puedes hacer lo que te dé la gana, si te chocas con una pared, pues nada, no pasa nada. Si ya sabes que está ahí, cuenta abrazadas y evítala, ¿no? Y al volver a vivir a Las Palmas, a los 13, 14 años, y empezar en el instituto, pues allí no me dejaban hacer gimnasia. Bueno, educación física, gimnasia. Y el caso es que me refugié en la piscina. Empecé entrenando dos horas todas las tardes. Mi entrenador, que vio que había posibilidades, me dijo, oye, ¿y si entrenamos cuatro horas? Y le dije, pues vale, si no tengo nada que hacer. Y así empezamos. Empezamos entrenando todas las tardes de cuatro a ocho. Eso nos llevó a una clasificación para una internacional, después para el mundial. Y cuando te ves en un mundial absoluto con 15 años, pues algo hay, ¿no? Y claro, la recompensa de un buen trabajo, ¿cuál es? Más trabajo. Y esto especialmente la gente que se dedica a administración lo sabrá. Es más trabajo y efectivamente mi entrenador quería que doblaramos sesión. Empezamos a entrenar a seis de la mañana antes de ir a clase y luego de ocho a dos y por la tarde vuelta al entrenamiento de cuatro, ocho y media, nueve. Y esa fue mi adolescencia. Entonces, ¿por qué la natación? Básicamente, el momento en el que vamos a ponernos en la tesitura. Ustedes imagínense que se suben a un pollete, que le llamamos nosotros al trampolín. Y hasta que has llegado al pollete, has tenido que venir andando con el bastón o con el perro guía o acompañado por alguien. Porque hay escalones, hay escaleras, hay obstáculos, la gente se deja cosas en medio, etcétera, etcétera. Pero tú llegas al pollete, te subes y en el momento en el que saltas y ya estás en el aire, a punto de entrar en el agua, ya todo ha cambiado. Y cuando empiezas a dar las primeras brazadas, sabes perfectamente dónde estás. Sabes si estás a los 15 metros, a los 20, a los 30, a los 50. Lo sabes perfectamente. Sabes qué profundidad tiene la piscina. Sabes dónde están tus compañeros porque los percibes cada vez que pasan cerca. Y es una libertad que, como ciego, pocas veces se puede experimentar. Ni siquiera en el mar, porque el problema que tiene el mar es que yo puedo empezar a nadar. Pero no sé dónde acabo. Porque no hay referencias, no hay corchera, no hay nada. Entonces, empiezas a nadar, a nadar, a nadar. Alguna vez me he ido a la playa, me he puesto a nadar. Y de repente saca la cabeza y digo, muchacho, ¿y dónde está la orilla? Porque saben que si pasan de un punto, dejan de escuchar la orilla. Y, bueno, iba a usar una palabra fea, pero digamos que el susto es tremendo. Y, claro, es muy complicado. Es muy complicado. Entonces, la natación es el sitio donde puedes explorar muchas más capacidades en comparación con otros deportes. Y encima puedes hacerlo solo. Estupendo, Named. Hay dos frases tuyas que me encantan, que, bueno, que me gustaría que por ahí entremos un poquito más en detalle. La primera es que tu mayor logro no han sido tus éxitos deportivos, sino el haber podido transformar tu mente. Esa me gusta mucho. Bueno, esa es una realidad porque, a ver, yo estoy aquí sentado hablándoles de todo esto y parece que, no sé, que cuando nací me descargaron el programa y arreglado, tira para adelante, ¿no? Y, ¿qué va? La vida es mucho más complicada que eso. Yo lo veo muchas veces en consulta cuando viene una persona que ha pasado por una situación difícil, sea la que sea, perdida de un familiar, la pérdida del trabajo, un cambio, la separación, un divorcio, lo que sea, ¿no? Un cambio repentino en la vida. Las personas al principio están muy perdidas y hay gente que le cuesta bastante adaptarse. Y en esta sociedad de la inmediatez, donde se supone que te das un botón y ya te has adaptado, no es cierto, ¿no? Lleva un tiempo. En mi caso, los primeros años, como les decía, nada más quedarme ciego, yo seguía haciendo mi vida normal, como una persona que veía, pero en la adolescencia, en la edad del pavo, empecé a darme cuenta de que, oye, que sí, que eres diferente a los demás, que tienes menos posibilidades que los demás, que tienes más dificultades que los demás. Y poco a poco me fui creyendo, la historia que me contaban, que ser ciego era una faena. Y que todo lo que salía mal, pues lo chacaba ser ciego, ¿no? Porque, claro, la adolescente no necesita razones para pensar que las cosas salen mal. O el profesor me tiene manía, o soy muy alto, soy muy bajo, soy muy gordo, soy muy flaco, no tengo amigos, o tengo demasiados, o lo que sea, ¿no? Bueno, también nos pasa a los adultos. Y yo, en mi caso, tenía una excusa perfecta. Entonces, a los 19 años toqué fondo, después de uno de los mundiales toqué fondo, porque lo pasé bastante mal durante dos meses. Que, como no fui a ningún psicólogo, yo decía que estaba chungo. Pero ahora, siendo psicólogo, sé que lo que estaba pasando era una depresión interesante. Y el caso es que, claro, yo iba a entrenar, yo seguía entrenando, por supuesto, pero como el que va a ficha, termina a entrenar y me volvía para mi casa, ¿no? Pero lo estaba pasando muy mal. Entonces, en ese proceso y de intentar mejorarme a mí mismo para mejorar a nivel deportivo, o sea, todo de la parte de la visualización, el trabajar la cabeza, y todo buscando un rendimiento deportivo, me llevó, obviamente, a los resultados de Peggy en 2008, donde fueron cuatro oros con dos récords del mundo, pero sobre todo me llevó a darme cuenta de una cosa que había ocurrido sin que fuera obvia, ¿no? Y es que, en todo ese proceso de visualización, de gestión emocional, de trabajar el agradecimiento, de repente me di cuenta de que para mí la ceguera había dejado de ser una excusa para ser una razón, una razón para hacer las cosas, y que era una peculiaridad más mía, ¿no? No era, pues como el que pueda decir, pues mido un 88 y, yo qué sé, tengo este color de piel, tengo este pelo y soy ciego. No era como antes de, soy ciego y le había venido a todo lo demás detrás, ¿no? Entonces, esa transformación mental no tiene precio. De hecho, ya lo he contado muchas veces, ¿no? Una charla después de Pekín, un niño me preguntó si cambiaría las medallas por volver a ver. Yo les recomiendo que no den charlas a niños de nueve años, son muy peligrosas. Yo, la verdad, que lo primero que pensé en sus pobres padres, porque dije, si me preguntan a mí esto, que no me conocen de nada, te imaginas a otros padres, ¿no? Y la verdad es que después de pensarlo, le dije que no, pero no por nada, porque al final la medalla, las tiene mi madre, son un objeto y ya está. Sino por el camino que tuve que hacer para llegar hasta ahí. Y eso si hubiera visto, seguramente, si no me hubiera quedado ciego en marzo del 96, no estaría hoy aquí sentado con ustedes. Bueno, me ha encantado, Benamén. Sobre todo, te enfocaste en tu potencial y no tanto en esos miedos que tenías. Te fijaste en todo lo que tenías por dar. Otra frase que me encanta, que tú dices mucho es, incluso en el video que pusimos antes, que no tienes sueños. Tú tienes planes. A ver, tengo muchos sueños, pero son irrelevantes. Al final lo importante son los planes. Porque el sueño es una cosa que a todos nos apetece. ¿Quién no ha estado en medio del año, en una temporada dura, deseando que lleguen las vacaciones? Sí, ¿no? A todos nos ha pasado. O en esas cenas de Navidad en las que a veces las familias son un poco, bueno, intensas. No estás soñando con el momento en el que estés en tu casa. No sabes, pero son ensoñaciones, son ideas que tenemos en ese momento, ¿no? Pero al final no se puede concretar nada si no tenemos un plan. De hecho, una de las mejores maneras de sugestionar a la gente, que se utiliza mucho en las redes sociales, es enseñándote lo que se llama en marketing, y tú lo sabes bien, imágenes aspiracionales, ¿no? Y las imágenes aspiracionales son aquellas cosas que la gente desea, pero que todavía no puede tener o no va a tener nunca. Se ha cortado, pero me escuchan, ¿no? Sí. Ah, yo tengo una buena voz. Entonces esas imágenes aspiracionales son cosas que la gente desea, pero no puede tener. Y lo cierto es que esos sueños no sirven de nada porque no inducen a una acción. Tú puedes mirar cuatro horas todas las tardes el YouTube o el Instagram y sigue siendo simplemente una idea. Porque luego te vas a la cama y ¿en qué queda? En nada. Entonces, digo lo de los planes porque en el momento en el que tú tienes un plan y lo concretas en pasos, si no lo alcanzas o si algo falla, puedes cambiarlo. Pero cuando simplemente es una idea, no puedes cambiarlo. De hecho, pongamos el ejemplo más fácil del mundo. Viene alguien y dice, quiero perder peso. Pues pierdes 100 gramos, venga, ya perdiste peso. Quiero ganar dinero, tomo un euro. Entonces, no es concreto. Pero cuando viene una persona y te dice, quiero perder peso. Vale, perfecto. ¿En qué peso estás? En tanto. ¿En cuál quieres llegar? Tanto. ¿Qué vamos a hacer? Esto, esto y esto. Se hace y pasadas unas semanas se ve que a lo mejor no has avanzado. O que has avanzado demasiado rápido. O que algo está pasando. Pues se vuelve a cambiar, se flexibilizan las acciones y se sigue hacia adelante. Y aunque suene un poco mecánico, es la única manera de progresar. Es la única. No digo que todo lo que hagamos en la vida tenga que ser necesariamente así. Pero desde luego que si queremos algo que nos implica mucho esfuerzo, vamos a tener que hacerlo. Estupendo, Named. Déjame el micro, así no estás ahí. Vamos a ver si lo podemos arreglar y si no, seguimos con tu super voz de locutor. Named, has conseguido realizar un Ironman. Porque no solo para la gente que por ahí no lo conoce en profundidad. Este señor no solamente cuenta con todos estos éxitos deportivos en la natación. Sino que también ha conseguido realizar un Ironman en Lanzarote. Escalar el Climanjaro, que es la montaña más alta de África. También ha hecho una Spartan Race. Ha escrito un libro. Named, ¿qué es lo que te impulsa cada día a superarte y en buscar un nuevo objetivo? O sea, cuando terminas uno, ¿qué es lo que te hace ir a por el siguiente? ¿Qué es lo que te hace ilusión o te impulsa a buscarlo? Pues fíjate, yo es una cosa que aprendí en los años que fui deportista olímpico. Me di cuenta que cuando volvíamos de las olimpiadas, teníamos un impas de unas semanas en las que no te parecía pensar en absolutamente nada porque estabas agotado. El riesgo de eso es que si pasa un mes y no haces nada, está bien, son vacaciones. Pero cuando te encuentras a mitad de temporada desmotivado, eso es un riesgo muy grande porque entrenar tantas horas sin motivación es un problema o sin un objetivo. Entonces, en esa época fue cuando me di cuenta de que antes de que termine el objetivo que estás planeando, tienes que tener otro en mente para, entre comillas, solaparlo. Es decir, cuando ya termines, tengas algo por lo que seguir adelante. A veces me ha funcionado, otras veces no me ha funcionado. Otras veces he terminado un objetivo y he dicho, pues no me da la gana de ser el otro. O sea, aquí no... Quiero que quede muy lejos de la idea esta de los gurús. ¿Sabes de qué les hablo? De que todo lo que hacen, lo hacen bien. Que hay días que te levantas y no tienes ganas de hacer nada. Hay días que no tienes ganas de ver a nadie. Hay días que piensas que para qué. O sea, el 70% creo que del tiempo que fui deportista de élite, no tenía ganas de entrenar. O sea, vamos a ver, vas a ir a sufrir, a que te duela todo el cuerpo, a pasarlo mal. Todos tus amigos están en la playa y encima te dicen, chacho, a ver si te vienes a la playa. No, es que tengo entreno. ¿Y para qué entrenas tanto? Entonces, no es nada sencillo. En mi caso, los últimos años ha sido lo que te decía al principio. Es una cuestión de curiosidad. El Ironman lo hice porque pensé que no sería capaz de terminarlo. Por eso lo hice. Porque vi un vídeo en 2011 de uno que hacía un Ironman y yo pensé, eso para mí es imposible. Yo todavía era nadador. Eso para mí es imposible. Y eso es un problema que yo piense eso, porque se me mete entre ceja y ceja. Y tarde o temprano tengo que intentar buscar la manera de hacerlo. Y el Kirimanjaro, por ejemplo, fue la cosa más surrealista. Unos meses antes de hacer el Ironman, me reuní con un periodista de Canarias 7, con Alberto Artiles. Tomamos un café, acaba de terminar de nadar y me dice, estaba preparando el Ironman, como le decía, y me dice, oye, estamos organizando una expedición para subir el Kirimanjaro. Le dije, vale, muy bien. Dice, ¿te vienes? Y hombre, si después del Ironman yo voy. Y así fue básicamente, ¿no? Y los demás han sido, pues eso, retos que yo pensaba que iban a ser muy difíciles de alcanzar, como por ejemplo el Estrecho de Gibraltar. Y el Estrecho no es difícil cruzar al Estrecho, lo difícil es entrenar para cruzarlo. Y básicamente eso ha sido lo que me ha llevado. Honestamente, lo que más me ha costado ha sido la parte académica. La parte académica, el aguantar la universidad, terminar la carrera, porque la tuve que retomar ya de adulto mientras trabajaba. El hacer el máster, el esforzarte por cosas que no las ves, no son concretas. Sí, vale, vas pasando exámenes. Al final lo que tuve que hacer con la universidad fue decir, vale, ¿cuántos créditos en la carrera? ¿240? ¿Cuántos llevo? ¿30? Vale, ¿qué porcentaje es eso? Y tuve que hacerlo así para poder avanzar, ¿no? Entonces, a tu pregunta de que en realidad es la esencia de esto, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva cada día? Pues, si lo miramos de día en día, hay muchos días que no tienes ganas de hacer nada. No tienes que mirar de semana en semana. Es decir, ¿cuál es el objetivo de esta semana? ¿Qué quiero alcanzar? Y en base a eso, ir organizando las prioridades y lo que uno tiene que hacer. Pero el problema es que siempre estamos buscando hacer las cosas con motivación. Y eso es una falacia, porque la motivación ni está ni se la espera. ¿Saben el efecto ese de la Coca-Cola? Cuando abren la botella y el primer trago tiene un montón de gas y luego no tiene gas. Sí, ¿no? Si me dicen que sí con la cabeza tenemos un problema. Pues, la motivación es lo mismo. Es la chispa que te enciende, que te activa, te ilusiona, pero no te mantiene. Lo que te mantiene es el compromiso. Compromiso hacia un objetivo, el compromiso hacia las personas con las que lo haces o las personas por las que lo haces. Y ya está. Y básicamente es eso. Estupendo, Named. Mira, después de escucharte, la próxima vez que me digan que Valle Seco está lejos, los voy a bloquear directamente. ¿Vale? Así que, al final, todo se trata de querer, ¿no? De querer ser parte de algo y hacerlo con ilusión. Bueno, Named, para terminar con tu repertorio de frases que me gustan, ¿vale? Que las he seleccionado. Hay una que yo intento inculcarla mucho también en el club. No solo al grupo de trabajo que tenemos, sino también al futbolista. Y es que va sobre el compromiso. Va que lo que empiezas lo tienes que terminar. Y te he escuchado varias veces decirlo. Y eso hoy en día es difícil de conseguir para mí. Hay gente con muchísimo talento, pero encontrar gente comprometida cuesta más. Entonces, encontrar gente que lo empiece contigo cuando no eres nadie, cuando las cosas cuestan y esté hasta el final, son pocos. Pero lo valen mucho. Y de esos tengo unos cuantos en el club. Entonces, me gustaría que por ahí hables un poco de esa frase que me gusta tanto. Hombre, hay una razón psicológica o fisiológica, si lo quieren llamar así. Cuando tú empiezas algo y se lo cuentas a todo el mundo, recibes una recompensa por parte de la gente. Por ejemplo, dice, voy a empezar no sé qué estudio. Y todo el mundo, oh, oh, oh. Me he propuesto ir al gimnasio y hacer no sé qué. Y todo el mundo te aplaude, ¿no? Y todo es maravilloso. Supongo que lo habrán vivido, ¿no? Y te animan y tal. Y eso es muy peligroso para el cerebro porque, como ya recibí de la recompensa, el cerebro dice, chacho, ¿para qué me voy a forzar? ¿Sabes? Es como cuando les dije al principio, ya que me han dado el aplauso, ya está, hemos terminado. Pues es un poco lo mismo. El cerebro siente ese chute de dopamina, ese chute de serotonina que también tenemos. Y a partir de ahí dice, ¿para qué? Entonces, si juntamos eso con lo que está pasando hoy en día con las redes sociales, es decir, la gente va y cuelga una foto de un proyecto en el que están metidos al principio y recibe los likes, ya está. Antes, para recibir los likes reales de la sociedad y de tu entorno, tenías que terminar algo. Porque si no era como, pues vale, nadie se enteraba. E incluso a veces lo terminabas y se enteraban cuatro de tu entorno, pero poco más. Entonces, ahora las recompensas que se reciben son tan desproporcionadas con el esfuerzo inicial que se realiza, que a mucha gente le cuesta estar comprometida. Entonces, es algo que hay que entrenar. Y hay que entrenarlo de una manera muy sencilla. Marcar cuál es la dirección que vamos a largo plazo, por supuesto, pero sobre todo lo que te decía antes, marcar objetivos semanales. Porque si no, la gente, tenemos una sobreestimulación constante. Es decir, a lo mejor mientras estamos aquí, has recibido no sé cuántas notificaciones, te vas y de aquí a las 11 o 12 de la noche, tu cerebro habrá consumido mucha más información de lo que solía consumir antiguamente. Entonces, de lo que volvemos aquí, a lo mejor te acuerdas de una cosa. Entonces, en esa tesitura o en esa situación, tenemos que conseguir que la gente mantenga, como dirían los futbolistas, los ojos en la pelota. Y la única manera de mantener los ojos en la pelota es marcar objetivos que sean tangibles, que podamos ver de aquí al viernes. Porque si me están diciendo que vamos a ser de Valle Seco la cuna de la civilización y del fútbol y de tal, y a lo mejor puede ser un objetivo muy loable y posiblemente que se vaya a conseguir dentro de X años, pero a la gente le cuesta verlo. Por eso se admira tanto a la gente que desde el principio lo veía y ha seguido adelante, porque para el resto es muy difícil. Estupendo, voy a tomar ese consejo, metas cortas, que la gente las pueda palpar, que sea algo más accesible, siempre con un objetivo final que sea ilusionante. Vale, a día de hoy te dedicas a ser psicólogo, coaching, también, si no recuerdo mal, me contaste que ayudabas a algún equipo de Vela, si no recuerdo mal, puede ser. Y también he visto, por lo que he averiguado, que eres un fan de la neurociencia. En eso lo compartimos, a mí también me gusta muchísimo. ¿Qué planes tiene Enamed para su futuro? Bueno, el equipo de Vela que llevo es el equipo olímpico de Vela, de España. Entonces, les estoy haciendo la preparación psicológica de aquí a las próximas Olimpiadas, que son en, bueno, las Olimpiadas son en París, en 2024. Vela, como siempre, se hace en otra parte, se hace en Marsella, ¿no? Y eso por un lado. Y luego, pues, los planes que tengo ahora mismo, básicamente, es seguir creciendo en la consulta. Tengo una consulta psicología que, afortunadamente, va bastante bien. Y, bueno, aparte de todo eso, tengo un objetivo deportivo para finales del año que viene. Pero, bueno, eso, estamos en ello todavía. Prefiero no hablar mucho de ello porque, como les decía antes, si hablas de ello, te aplauden. Y ya vio muy buena. Pero, sobre todo ahora, mi objetivo central o principal está muy orientado al tema de la psicología. De hecho, hay una serie de investigaciones relacionadas con la actividad física y la psicología, que ya hicimos la primera en los dos meses pasados. Tuvimos unos resultados, la verdad, que muy esperanzadores. Y me gustaría volver a hacerla con más grupos, con más gente, para poder extrapolarlo. Porque la ciencia no es decir, yo pienso que si haces esto, te va a ir bien. La ciencia es aportar datos y que los datos sean reales, porque si no, lo que tenemos sin datos, lo que tenemos son opiniones. Así que, básicamente, esos son los objetivos de cara a los próximos tres años. Genial, Enamel. Sabes que vas a tener que ir a Valle Seco primero un día a conocer las instalaciones. Y ahí a... Las he visto en fotos, están muy bien. ¿Has visto? Bueno, nosotros en el club tenemos una coach también, que se llama Claudia Rodríguez. Y es la encargada de tenerlos ahí en fila también a nuestros muchachos. Y ya luego te la presentaremos. Y seguro que alguna preguntita tiene preparada para luego hacerte. Enamel, hoy, ¿qué le podríamos transmitir o qué consejo le podríamos dar a todas las personas que han venido a verte, que tal vez estén empezando un proyecto personal y están en busca de algún objetivo? ¿Qué consejo, como para redondear un poco la charla que estamos teniendo, le podríamos dar a alguien que está empezando o está en busca de ese proyecto personal? Uf, la primera y más importante es que hay que pensar en el para qué. ¿Para qué haces lo que vas a hacer? ¿Para qué no es el por qué? No, porque mira, me han despedido. No, no, ¿para qué? ¿Qué vas a obtener de eso? Entonces, ese para qué te va a ayudar en muchos momentos difíciles. La segunda parte sería, una vez que ya tienes el para qué, ser muy específicos y muy concretos de qué queremos conseguir. Entonces, dentro de un realismo, pero que a la vez que suponga un cierto reto, porque si tienes cuatro y dices que de aquí a un año quieres conseguir 4,2, el cerebro te va a decir, ¿para qué? ¿Para qué te va a forzar? Y el cerebro es muy tramposo en ese sentido, ¿no? Pero es que sea un objetivo muy específico, muy concreto y que tengamos claro lo que queremos alcanzar. Es decir, me lo digo en otras palabras, ¿cómo sabré yo que realmente mi proyecto o mi objetivo está saliendo adelante? ¿De qué manera lo voy a saber? ¿De qué manera lo voy a medir? ¿De qué manera voy a darme cuenta de que estoy en el camino correcto? Porque si no, la frustración se acumula y dices, no, es que no me sale. Y muchas veces lo hacemos en consulta. Empiezas a repasar todas las cosas que ha hecho la persona en el último año, los últimos dos años, y dices, yo, pues no me había dado cuenta que había hecho tanto. Y claro, pero es que si no tienes una manera de medirlo, no tienes una manera de darte cuenta, siempre pensarás que no es suficiente, ¿no? Sobre todo en los proyectos de emprendimiento, bueno, emprendimiento es una palabra muy bonita, pero de ser autónomo, eso es importante. Y la tercera, de rodearse de personas que le sumen. Rodearte de personas que te puedan ayudar a conseguirlo. Porque realmente había un proverbio que decía, si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y esas personas claves van a ser fundamentales, porque hay días y semanas que todo, todo, todo se ve muy negro. Y necesitas gente que te levante, que te ayude. Porque gente que te hunda, nada, siempre estás a tiempo. Abres el Twitter y en dos minutos ya se te quitan las ganas de hacerlo todo, ¿no? Pero es importante. Entonces, el para qué, el objetivo concreto y saber cuándo lo voy a alcanzar y, finalmente, personas adecuadas. Genial. Aficionado al Real Madrid, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahora del Valleseco también. Sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta del fútbol, Enamén? Pues, yo creo que lo que más me gusta del fútbol es que nunca se sabe qué va a pasar hasta que se pite el minuto final. Hasta que el árbitro pite el final del partido no se sabe qué va a ocurrir. Yo no soy muy partidario de los grandes entusiasmos por el fútbol. Porque yo antes, de hecho, cuando todavía era nadador no podía ver fútbol porque me frustraba mucho. Porque ya que no puedo hacer nada, me sentí impotente, ¿no? Entonces, prefería no verlo. Pero ahora, con los años, sí que he seguido más el fútbol. Pero con el convencimiento de que, bueno, que no puedo hacer nada y que esa gente está ahí para hacer su trabajo. Y si le sale bien, me encanta. Y si no sale, pues no pasa nada. Entonces, creo que lo que más me gusta, básicamente, es eso. El que nunca se sabe qué va a pasar. Y, sobre todo, siendo del Madrid, que últimamente en los últimos minutos ha definido muchos partidos. Así que, te habrá dado más que una alegría, ¿no? ¿Por qué te crees que me gusta el Madrid? Edelamed, ¿cómo es la relación con tu perrito Harry? Pues bien, bien, bien. Hoy no bien, no ha venido porque lo debo de dejar en casa. Mira que lo he intentado veces, que se acostumbre. Harry me lo dieron un mes antes de la pandemia. Y Harry es un perro un poco diferente a lo que son normalmente los perros guía porque es un perro que, en realidad, era una mascota. Vivía un año con una familia en un jardín. Llegaron solo ahí en el jardín. Y al año lo abandonaron porque decían que era agresivo. Tú lo conoces. Tiene de agresivo lo que, yo qué sé, lo que tengo yo de rubio, ¿no? Y lo entrenaron, lo entrenó en una asociación que estaba en contacto. Me llamaron y me dijeron, hemos encontrado un perro increíble. Y la verdad que la adaptación ha sido muy dura, muy dura. Ha sido el perro con el que más rápido he hecho el vínculo porque nosotros diferenciamos de que el perro sepa trabajar a hacer el vínculo. Son dos cosas diferentes que una influye a la otra. Porque el perro ya viene sabiendo las órdenes, ¿no? Derecha, izquierda, busca cruce, busca escalera, todo este rollo. Pero hacer vínculo quiere decir que tú confías al 100% en el perro, al 100%, que si te dice que esquivamos algo a la izquierda, es que lo tenemos que esquivar a la izquierda, sí o sí. Y el perro tiene que confiar en ti. Es decir, que cuando tú le das una orden, que sea la que tiene que ser, y cuando tú le regañas porque de repente te has comido, yo qué sé, una farola, que sea porque te has comido una farola y no porque él te haya avisado, tú te has equivocado, te has comido la farola y es culpa tuya. Entonces, ese vínculo con él se hizo muy rápido, pero fue muy duro. Fue muy duro porque quería matar a la mitad a los perros del barrio. Íbamos andando y directamente decían, ¡yo, una paloma! Y adiós perro, o sea, se iba por la paloma, o sea, ha sido complicado. Pero hemos conseguido que ahora mismo sea un perro guía, o sea, tú le ves y da al perro. Y lo único que no ha superado son los aplausos. Le dan pánico, pánico, o sea, se le sale el corazón por la boca. Ha escuchado petardos, ha escuchado disparos, hemos pasado al lado de obra. Le da exactamente igual. En el avión, en las turbulencias, está dormido porque como le daba galletas, si se estaba quieto, ahora se duerme y cuando acaba la turbulencia me da con la cabeza para que le dé la galleta, ¿no? Pero lo de los aplausos se pone a llorar en el escenario. Bueno, la primera charla que hice, nada más dármelo, yo esto no lo sabía, se puso de pie y empezó, como quinientas y pico personas, imagínense el ruido que hacen quinientas y pico personas aplaudiendo y empezó a ladrarles. Ahora llegó de forma diplomática y dije, les está dando las gracias. Entonces, bueno, al final hemos llegado a un acuerdo él y yo, a las charlas no se vienen y todos en paz. Bueno, genial. En Amed, un poco para concluir, me gustaría darle espacio al público que haya alguna pregunta. Te voy a acercar también una botecita de agua que tienes aquí, que te tengo seco. Pues sí. ¿Querés que te hablas? No. ¿Alguien del público le gustaría hacer alguna pregunta? Levanté la mano. Vale, por aquí tenemos a Nacho, que es nuestro director deportivo. Ponte de pie, Nacho, por favor. Levanta un poquito la voz. Bueno, En Amed, muchas gracias, buenas tardes. Desde que tuve la oportunidad hace unos meses de estar contigo, gracias a Carlos y a Pablo, y de empezar las conversaciones para poder tener esta oportunidad, me di cuenta de esto, la naturalidad que tenés que contar las cosas, la humildad. La verdad que hay veces que te quedás sin palabras y uno puede decir que es un privilegiado, un afortunado, pero hay veces que no hay palabras para agradecer este momento. Contarte que hace un año ese loco que tenés al lado, ese loco lindo, como yo le digo, pues vino a contactar conmigo a los alicios y a empezar a contarme el proyecto de Valle Seco. Y la verdad que nos pasó eso, que nos pusimos objetivos, nos pusimos metas, y superamos muchos obstáculos, pero hoy estamos aquí sentados contigo y es un verdadero placer. A mí me gustaría preguntarte, En Amed, al final, con todos los logros que has logrado a nivel deportivo, personal y demás, entre tantos, si alguna vez sentiste miedo, si alguna vez sentiste miedo, y si es así, ¿qué hiciste para superarlo? Y te lo comento porque muchas veces estamos en un proyecto donde vamos a 300 kilómetros por hora y te aparece ese miedo o duda al final de intento de dar naturalidad, igual que a mi equipo de trabajo, y me gustaría saber qué sentiste, si sentiste miedo al escalar esa montaña, al cruzar ese estrecho, y cómo lo superaste realmente para seguir adelante. Bueno, la verdad es que miedo se siente muchas veces, de hecho el miedo es parte fundamental de la vida, ¿no? Sí que es verdad que yo donde más miedo he sentido es cruzando algunas carreteras, porque no sabes, nada más que oyes ruido, no sabes si puedes cruzar, no puedes cruzar, y claro, eso sí que es un desafío, porque hay veces que he cruzado con el perro diciendo, bueno, yo espero llegar al otro lado, y entonces empiezo a decirle al perro, corre, 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 y hasta que llegamos, ¿no? Entonces, esa situación la hemos vivido muchas veces, el miedo, para mí el miedo es una de las emociones más valiosas que tenemos, porque el miedo es una emoción que te dice, básicamente, que tienes que prepararte, porque a lo mejor las situaciones que tienes por delante te puedes superar. Entonces, el miedo en ese sentido es una cosa fundamental y necesaria. ¿Quién no tiene miedo si va a meterse en una hipoteca? ¿Quién no tiene miedo cuando viene su primer hijo o su primera hija? ¿Quién no tiene miedo cuando empieza en un trabajo nuevo o deja un trabajo para meterse en un proyecto, no? Son miedos naturales, porque no sabes, y como hay factores desconocidos, pues el cerebro te avisa, ¿no? ¿Cómo afrontarlo? Bueno, pues la verdad es que yo en los retos estos que te digo, pocas veces he tenido miedo porque soy un inconsciente. Es decir, yo me he planteado qué análisis hago en este proyecto cuando ya estoy metido cruzando el estrecho. Me acuerdo que lo pensé en la mitad del estrecho. Entonces, dije, ¿y yo qué hago aquí? Con el Iron Man pasó un poco lo mismo, ¿no? Pero sí en cosas más cotidianas de la vida, pues, por ejemplo, cuando decidí abrir la consulta, o cuando decidí irme a Estados Unidos sin saber ni a qué iba y sin hablar el idioma porque no hablaba ni una palabra de inglés, más que las órdenes de mi primera perraguía, que sus órdenes eran en inglés, pues, te puedes imaginar llegar a una ciudad sin ver, entrar en un restaurante para pedir la comida y no saber, porque ni QR, ni QR, ni nada había entonces, ¿no? Entonces, yo preguntaba qué había de comer, aprendí la frase en inglés, ¿qué tienen? Y ellos empezaban a hacer... Y yo siempre pedía la segunda o la tercera cosa, ¿no? Porque para ser como que entendía. Claro, me comí más aguacate que en toda mi vida. Porque resulta que justo en ese sitio, lo segundo, lo tercero, siempre eran platos que tenían aguacate. Odiaba el aguacate. Ahora me encanta. Y yo lo único que veía en toda esa jerigónsa era abocado, abocado, abocado. Y yo pensaba que hablaban de los abogados y digo, ¿para qué hablan del abogado? Es la comida. Entonces, pero bueno. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que al final el miedo, la única manera de superarlo es afrontarlo. El miedo no podemos resistirnos a él, no te puedes enfrentar a él. Y ahora explico la diferencia entre afrontar y enfrentar. No te puedes enfrentar a él, no lo puedes negar. Porque si lo niegas, aparecerá en otro lado. Si te resistes e intentas pelearte con esa situación, posiblemente cometas errores. Y la diferencia entre enfrentar y afrontar, enfrentar esa posición de lucha, ¿saben de esa gente que cuando tienen miedo se vuelven como los perros pequeños, esos que empiezan a ladrar como locos? ¿Saben cómo les digo, no? Y esa actitud te agota. Pero afrontar requiere que, uno, te preguntes qué te está diciendo el miedo, que especifiques la situación, obviamente, que clarifiques qué está ocurriendo y que tengas claro con qué recursos cuentas. Y a partir de ahí decir, vale, esta es la posible situación que va a pasar y tener planes de contingencia para ella, si los hay. Y si no los hay, coger aire y saltar. Y ya veremos dónde cae. Bueno, eso es lo que he hecho yo muchas veces. Muy bien. ¿Alguien más que se anime? ¿Carlos? Vale. Carlos ya lo conoce también. Hombre, Carlos. Bueno, gracias por, como decía Nacho, por estar aquí con todos nosotros y por tener el privilegio de escuchar tu evidencia y tus audiencias. Para mí siempre he visto un referente en el deporte. Creo que no se ha dado valor suficiente desde la institución y lo que suele pasar con personas que... Y una cosa que me ha fascinado de ti es tu humildad que creo que muy pocos deportistas lo tienen a tu nivel. Quería preguntarte qué consejo podrías dar u opinión a padres o madres que tengan un niño o niña que esté destacando en un deporte y que quizás tenga ya, como dices tú, un plan trazado en su cabeza, en su cabecita, para poder llegar a ser profesional de ese deporte y de los futuros. Gracias. No, muchas gracias a ti, Carlos. A ver, es que la palabra consejo es una cosa que a mí no me gusta nada porque hay que verse la vida de la gente, ¿no? Las circunstancias, etcétera, etcétera. Pero, básicamente, yo sugeriría que hicieran lo que hicieron mis padres, que básicamente no se interpongan. Porque lo veo muchas veces, ¿no? Cuando hacemos sesiones de psicología deportiva, que los padres o las madres canalizan su deseo de haber sido deportistas a través de los hijos. Y eso es un error gravísimo. Gravísimo. Porque el niño o la niña tendrá que decidir a lo largo de los años si le gusta o no le gusta. Me acuerdo una vez que le dije a mi madre, no quiero seguir nadando. Me dijo, pues vale, pues no sigas nadando. Y me dije, ah. Y al rato me dice, ¿qué vas a hacer si no nadas? No sé. En casa no te quedas, ¿eh? Sabes lo que dice, ¿no? Seguir nadando. Entonces, pero en ningún momento entraron a ver si el entrenador o el no entrenador. Me acuerdo una vez que le dije a mi madre antes de las Olimpiadas de Atenas en el 2004, junio del 2004, le dije, mamá, mamá, que ya he hecho la mínima para los Juegos, voy a ir a los Juegos. Dice, por fin, ¿no? ¿Cómo que por fin? Dice, yo pensé que ya la tenías hecha. Entonces, lo cuento no porque ellos fueran negligentes o que les diera igual, sino que entendían que era algo que a mí me apasionaba, algo que me gustaba, y nosotros teníamos un acuerdo, que eso sí que era un acuerdo sagrado, que me habían puesto un mínimo de notas y mientras las mantuviera podía hacer lo que quisiera, ¿no? Entonces, básicamente eso, que no intenten crear castigos en el aire, y sobre todo, y por encima de todo, que le den naturalidad al niño, que le den realidad y naturalidad. Porque hoy con las redes, se calientan mucho la cabeza y hay alguno que empieza a hacer tres toques y ya se cree Messi con 13, 14 años. Y hay un camino muy largo. Y la vida del deportista es una vida muy dura. Hay que sacrificar muchas cosas. Entonces, naturalidad y realidad. Yo creo que con esas tres claves tiene en gran parte el camino hecho. Muchas gracias, Amir. Vale. Tenemos unos cuantos, ¿eh? Así que prepárate. Bien, bien, bien. Están levantando las manos. Entonces, voy a empezar a cortar la respuesta para que no dé tiempo a todo. Porque yo me enrollo con una persiana, ¿viste? Vale, ahora... Enamir, ¿cómo te va? Soy Sebastián. Soy argentino. No, ¿en serio? Bueno, parece. Estuve dudando hasta recién de hacerte la pregunta y contarte algo personal. Más que nada porque quizás está íntimo, pero bueno, creo que es una ocasión linda para hacerlo, como para sentarme también. No voy a poner a la altura tuya porque claramente estoy lejos de eso, pero hay algo que me une mucho con tu historia y un poco va a ir en base o va a ser el final de la pregunta que te voy a hacer. A mitad de mi carrera yo soy profesional. He sido profesional hasta el último año. Empecé a volcarme a proyectos más semiprofesionales y buscando generar cosas nuevas dentro del fútbol. Pero bueno, en la mitad de mi carrera profesional yo he perdido a la persona más importante en mi vida que es así, mi mamá. Y me ha ayudado a replantearme mucho en mi carrera y he empezado a buscar y a tratar de capacitarme en cosas como las que estás contando, a buscar videos como los tuyos. Me parece mentira, pero es una de las personas que yo, de hecho, vos hiciste una charla con el barro francés, creo, en su momento, de este tipo de cosas y bueno, no había visto tu charla y hoy estar acá cerca tuyo para mí es, no sé si es algo, una profecía o algo que he cumplido, pero es como muy fuerte venir desde Argentina de tanta distancia y estar acá contigo y bueno, gracias a los que es el club ser parte de esto. Y uniendo todo esto es, la pregunta es, ¿cuándo te convenciste de que vos podías, de que con lo que vos eras ibas a alcanzar cosas grandes y todo lo que alcanzaste? Gracias. Buena pregunta esa, ¿eh? Pues, creo que todo empezó porque cuando te hablo de esa época en la que toqué fondo, ¿no? En esos dos meses a los 19 años donde toqué fondo, yo lo conté de forma muy superficial ahora, pero básicamente en esa búsqueda, ¿no? De cómo entrenar la cabeza, entrenar la mente, etcétera, etcétera. Creo que empezó primero por una pregunta que me hice en las siguientes semanas que básicamente yo siempre me preguntaba por qué yo tenía que ser ciego y los demás no, ¿no? Decía, esto es injusto, ¿no? Y me acuerdo un día caminando por una calle ya volviendo a mi casa por la noche en Madrid, que debían de ser las diez y pico de la noche y de repente me hice una pregunta que no me había hecho nunca que era en lugar de preguntarme por qué tenía que ser ciego me pregunté para qué tenía que ser ciego. Suponiendo que hubiera una fuerza superior o lo que fuera o que la vida o lo que crea cada uno, ¿no? para qué tenía que ser ciego y esa pregunta trajo aparejada muchas otras preguntas, ¿no? Porque al final siempre buscamos respuestas pero en realidad lo que más necesitamos son preguntas porque son las que nos abren la cabeza y meses después cuando ya empecé todo este proceso me acuerdo que estábamos haciendo al final de un entrenamiento y estábamos haciendo pues eso, los últimos entrenamientos de la puesta a punta antes de ir al mundial me acuerdo y pensé quiero hacer esta marca ahora en este entrenamiento, ¿no? Y me tiré al agua era una serie a tope como ya decimos en natación o sea, todo lo que ves y hice la marca y en ese momento cuando volví por la noche a la habitación del hotel fue cuando empecé a darme cuenta de que quizás quizás todo esto que me estaba proponiendo podía ser posible y quizás podía alcanzar mucho más de lo que podría imaginarme. Luego ya todo eso lleva mucho más tiempo, pero yo creo que esos han sido los momentos clave de ese año. ¿Otra pregunta? Muy bien, por aquí, primera fila. Si quería preguntarte porque nos preguntaba un poco cómo fue el momento una vez que la daba esta de aquí la había conseguido todo por cambio que había recorrido y ya las cerdas en ese momento como que sintió para ti y cómo fue el momento ese. Momento del momento culme, ¿no? Después de todo lo que había caminado. Pues es curioso porque a medida que pasan los años entiéndanme lo que voy a decir, a medida que pasan los años me admira más lo que hice, ¿no? en el sentido de que nada más hacerlo como sigues siendo prácticamente la misma persona te parece algo sencillo. O sea, que ha sido duro pero te parece sencillo porque básicamente ha sido entrenar, 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 luego entrenar, 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 y ya está, ¿no? Pero creo que con los años, con la edad vas valorando mucho más ese camino y supongo que cuanto más ocurrió todo eso, toda esa valoración de la que me estás preguntando tú fue los años que estuve allá en Estados Unidos porque había una cita que decía, no me acuerdo dónde la leí, que si una persona se quiere conocer a sí misma tiene que ir a un sitio donde nadie la conozca. Porque claro, cuando estás en tu entorno todo el mundo refleja lo que sabe de ti, lo que ha visto de ti, etcétera, etcétera. Y me acuerdo en esos viajes que hacía yo que de repente encontraba un billete barato y me largaba a una ciudad de Estados Unidos que no conocía de nada, aparecía ahí como las películas del oeste, el que llega pues igual, pero con el perro. Y en algunos de esos viajes fue cuando empecé a darme cuenta de todo el camino recorrido, sobre todo escribiendo el libro. Como ese año lo utilicé para poder escribir el libro, ahí fue cuando reflexioné sobre todo ese esfuerzo, todo ese camino y te das cuenta, mira, al final nadie es más o menos por lo que haya conseguido. Es verdad que lo que consigues te posiciona por supuesto, pero al final no eres ni más ni menos. Has tenido que hacer un esfuerzo, has tenido que sacrificar una serie de cosas, has elegido una vida, has tenido la posibilidad y posiblemente a nivel fisiológico tengas unas ventajas frente a otros, pero básicamente no eres ni más ni menos, es un camino que has elegido igual que otros compañeros han elegido otra cosa. Vamos con otra pregunta. Buenas tardes, Anamé, primero que nada gracias por la charla, yo te estaba escuchando sobre todo me quedé con la parte de la depresión que padeciste porque me sentí muy identificado, yo ahora tengo 43 años pero con 21 tuve una bastante grande, pesaba 152 kilos, me costaba mucho todo, hoy en día peso 83 y hago maratones y carreras de ultrafondo, soy árbitro de fútbol y disfruto mucho de lo que hago. Yo me puse esa meta cuando salí de la depresión, no recuerdo cómo convertí mi idea en una meta. Sí es cierto que siempre me dicen ojalá yo tuviera la voluntad que tú tienes y yo de voluntad no entiendo porque la mayoría de las veces que salgo a correr que es todos los días no tengo ganas pero me amarro las zapatillas y cierro la puerta de mi casa y yo me he hecho correr prefiero terminar que volver porque si vuelvo a la palabra no me la quita nada. Entonces frases como ser como todos es no ser nadie o frases como te he escuchado algo muy similar a no puedes volver al principio y cambiarlo pero sí que puedes empezar donde estás y cambiar al final ¿verdad? Entonces todo esto como frases está muy bien pero ¿cómo lograste? Porque tú al ser una persona más visible desde luego lo tendría diferente no digo ni mejor ni mejor pero ¿cómo logras convencer a esta gente que te dice a mí me gustaría perder peso pero a mí me falta voluntad o a mí me falta el tiempo yo tengo tres hijos y trabajo y me da tiempo o sea que es verdad que a veces que me voy a borrar la zona y repito ganas no tengo pero es cuando he podido en ese día entonces ¿cómo logras llegar a esa gente y decir que yo no soy más que tú que si yo pude tú puedes ¿cómo convierto eso? porque la verdad que en algunos casos sobre todo con mi entorno me frustra el no poder hacerles entender que es una chispa un cambio de esta chispa de la Coca-Cola que tú hablabas ese pues voy y se acabó y no me planteo el por qué lo hago el para qué sí el por qué no y entonces eso ¿cómo se puede afrontar esa parte para cambiarlo? Muchísimas gracias Gracias a ti yo de 152 a 83 un cambio fuerte un cambio muy 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 importante y fácil no es yo te empezaría diciéndote yo no creo en la fuerza de voluntad tampoco creo en la motivación o sea que vamos bien porque la fuerza de voluntad dura lo que dura se agota y sí que creo en los hábitos y es lo que tú has dicho el dolor que te supone el volver es mayor que el dolor de seguir adelante y al final es como funciona nuestro cerebro dolor versus placer o evitar el dolor o acercarte a las cosas que te son placenteras entonces te puedo responder de dos maneras diferentes una desde el punto de vista más de las conferencias motivacionales y todo esto que básicamente una respuesta que está bien o otra como psicólogo como psicólogo bastante más larga pero básicamente te diría que hasta que la persona no tome conciencia de lo que necesita cambiar y luego se aplique lo que se llama reestructuración cognitiva que básicamente es empezar a cambiar determinados pensamientos por pensamientos que le resulten más útiles y sobre todo cambiar ciertos hábitos ¿no? ¿qué puedes hacer tú? servir de ejemplo básicamente servir de ejemplo porque el día que tú dejes de hacerlo van a decir jejeje te lo dije ¿sabes? pero mientras lo haga les cuesta les cuesta verlo y si alguien de verdad ves que muestra mucho interés le dice vente conmigo un día vente corremos un poco y vas a ver que es fácil porque muchas veces a la gente lo que le cuesta es arrancar y arrancar solo es muy difícil tú posiblemente conseguiste arrancar porque el dolor que era volver a la situación en la que estabas a los 21 era tan grande que tu cerebro te impulsó hacia adelante ¿no? pero a mucha gente mira había una fábula que a mí me gustaba mucho así que llega un señor a un pueblo empieza a andar y paseando por las calles y llega a una esquina y ve que hay un señor sentado en una silla y al lado un perro sentado y el perro está llorando y dice oiga ¿qué le pasa al perro? dice que está sentado en un clavo dice ¿por qué no se levanta? dice porque no le duele lo suficiente y eso a veces es lo que le pasa muchas veces a la gente entonces tener a alguien que les acompañe que les sirva de ejemplo que les sirva de faro ayuda ayuda mucho te agradezco la respuesta porque más emocionado eso significa que ha dado la respuesta correcta otra pregunta por favor Claudia hola soy Laura soy el doctor de Valle Seco yo quería preguntarte un poquito sobre la sostenibilidad emocional porque la sostenibilidad emocional porque en el mundo se habla mucho de la sostenibilidad económica cultural ambiental pero muy poco por ahí ahora se está hablando más de la sostenibilidad emocional porque a las personas les cuesta tanto hablar de sus emociones ¿qué nos pueden decir de eso? ¿a qué te refieres con sostenibilidad emocional? a trabajar las emociones ah vale la regulación emocional te refieres claro exactamente es que a ver hemos venido de una cultura en general en todo el mundo que hemos separado las emociones de lo que somos hay gente que te dice yo no tengo emociones nada más que una de las cosas que se hablaba y que se enaltecía o se veneraba mucho era la gente que actuaba de forma fría desapasionada bueno gracias a Dios Antonio Damasio premio príncipe de Asturias de neurociencia demostró claramente que todas sin excepción todas nuestras emociones todas nuestras decisiones perdón son emocionales todas lo que hacemos que luego la racionalizamos tú ves algo lo compras y luego ya te encargas de racionalizarlo en verdad no hace falta y eso pasa con prácticamente todo lo que hacemos entonces creo que una de las cosas que necesitamos poner encima de la mesa y afortunadamente se está poniendo encima de la mesa pero hace falta ponerlo mucho más es precisamente el que la gente entienda para qué sirve cada una de las emociones que tenemos para qué sirve la tristeza tristeza es una emoción que te dice que has perdido algo el miedo lo que hablábamos antes para que te prepares el enfado sirve para marcar límites entonces hay gente que no se atreve a enfadarse porque enfadarse está mal está mal visto pues chicos chicas si no te enfadas te van a pisar y la gente te va a coger el cuello en vez del brazo y así suma y sigue pero hablar de esas emociones es importante porque al final las emociones son nuestra energía hablamos antes de que la motivación era como la chispa de la Coca-Cola pero es que las emociones son la gasolina real si tú eres capaz de regular tus emociones e inducirte el estado emocional adecuado y tú has sido un ejemplo perfecto de ello cada vez que sales a entrenar entonces tenemos gran parte hecha ya no solamente para comunicarlo a los demás que es importante porque creo que nos ahorraríamos muchos malos entendidos cuando entendemos qué está sintiendo la otra persona sino también para entendernos a nosotros mismos porque hay gente que se ha tirado treinta y pico años de su vida que no sabe nunca se ha dado cuenta de lo que siente muchas gracias a alguien más le gustaría hacer una pregunta vale por ahí me llamo Ian soy de Firca y me gustaría preguntar que cómo te sentiste al conseguir esas marcas al llegar tan lejos al conseguir cosas que no todas las personas son capaz de conseguir me gustaría saber cómo te sentiste en ese momento al acabarlo pues espera que cojo el micrófono hombre no te vayas a engañar la primera vez cuando lo consigues nada más tocar la pared y te enteras de que has quedado en determinada posición o que has hecho en determinada marca te sientes oh o sea eso que dice yo soy un crack esa es la realidad de hecho suele ocurrir el fenómeno panadería ¿saben cuál es? de los gimnasios que la gente se entra a normal y sale a echar un croissant pues así sales ahí vamos con el pecho hinchado pero luego ya cuando va pasando el tiempo el sentimiento sobre todo me pasaba muchas veces cuando estábamos en el podio escuchando el himno ¿no? el sentimiento el sentimiento muchas veces era aparte de lo que te digo y de euforia y de alegría de gratitud gratitud porque aunque sea la natación en deporte individual necesitas a un montón de gente que si los entrenadores que si el biomecánico que si el aficio la nutricionista el médico es decir hay un grupo de gente que sin ellos incluso tus compañeros que técnicamente son tus rivales aunque sean tus compañeros porque es deporte individual pero incluso ellos el entrenar cada día con ellos te ayuda a seguir mejorando y esto no lo digo para quedar bien es que de verdad es que lo sientes porque eres consciente que sin toda esa gente no habrías llegado entonces es una mezcla de emociones muy 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 grande pero vamos los siguientes días estás como en una nube porque te has tirado tanto tiempo pensando que a lo mejor no llegas que cuando llegas y encima te sale bien es increíble muy bien ¿alguien más? ¿no? si yo tengo una pregunta hola yo me llamo Maribel y te doy las gracias por la charla y te quería hacer una pregunta porque es algo por lo que yo mucho mucho tengo una coach que me ayuda a metabolizarlo y es la traición antes dijiste que solo se llega más rápido pero con un grupo de personas se llega más lejos a mí hay una emoción que me duele desde siempre y es la traición y la deslealtad entonces en un equipo que al final esto se trata de un club de fútbol cuando hay a lo mejor una persona tú dices al final es el nutricionista es el entrenador son los jugadores cuando alguien se cae del barco por los motivos que sean o traiciona o daña te hablo ya yo no me dedico al deporte me dedico a la actividad empresarial a la alta dirección cuando hay una persona que se cae o que te traiciona cómo metabolizarías eso o cómo te lo has tomado cuando te ha pasado a lo largo de tu carrera porque seguro que te habrá pasado más de una vez que te hayan podido dejar tirado en algún momento claro cómo lo has hecho cómo te lo has tomado hombre no te voy a engañar la primera reacción es de un enfado tremendo tremendo o sea ya mis perros me conocen y saben que cuando empiezan a respirar de una determinada manera es que ya estoy muy enfadado hacen tu ururú cómetelo tú solo y se van a la otra habitación pero primero que las palabras importan y mucho según qué palabras utilices importan y mucho el llamarlo traición es una palabra con una carga emocional muy grande muy 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 grande tan grande que en momentos determinados es difícil de gestionar ¿no? es verdad que en el ámbito que tú te mueves o en el que se mueve en otros trabajos parecidos al tuyo por lo que has dado a entender es verdad que cuando alguien se cae del barco a veces se cae del barco llevándose información que no debiera con lo cual ya es un problema un poco más grande ¿no? pero sobre todo es tener mucho cuidado con el uso de las palabras no por ellos sino por ti porque esa emoción a veces es tan intensa que te obnubila no te deja pensar y claro ellos se van se van tan campantes y tú te quedas con la emoción durante mucho tiempo entonces la pregunta fundamental es ¿merece la pena esta persona como para que yo siga pensando en ella a pesar de que no esté presente? y eso es una pregunta bastante más importante de lo que parece porque al final decía al principio de la charla el tiempo es lo más valioso que tenemos ¿no? pero es que a veces nos olvidamos del tiempo emocional que es ese tiempo que pasamos pensando en una persona en una situación durante mucho tiempo entonces ¿esto que te estoy diciendo te va a resolver algo? no ¿te puede dar una idea? sí pero el proceso es un poco más más largo porque ya tiene ya estamos hablando de qué reglas marcas tú internamente para valorar cuándo una persona está traicionando y cuándo no si tienes la habilidad para comunicar a la gente cuándo cruzar la línea o no pero sobre todo te diría que usando la palabra que me ha gustado lo de metabolizarlo emocionalmente sobre todo intenta buscar otras palabras porque esas palabras tienen una carga emocional demasiado demasiado grande y mientras estén ahí es como intentar pasar un pues no sé intentar meter algo por un hueco que no cabe ¿sabes? como cuando tienes un coche demasiado ancho para meterlo por una puerta que no cabe pues lo mismo y la palabra es demasiado demasiado intensa muy bien ¿alguna pregunta más? vamos José buenas Anabel soy José es un placer conocerte yo me dedico a los deportes de contacto actualmente formo parte de un equipo de lucha canaria y de lucha libre olímpica y quería preguntarte ¿qué consejo le darías a un deportista que ve frustrada su carrera por una lesión? ¿cómo afrontar ese momento? es que has tocado solo eso nos llevaría bastante bastante rato porque has tocado la fibra importante de los deportistas eso afecta la identidad en el momento en que un deportista se lesiona afecta la identidad y como una lesión no se gestiona adecuadamente a nivel psicológico a nivel emocional la gente sale muy tocada porque aunque se recupere se recupere prácticamente al 100% muchas veces salen muy tocadas y tenemos ejemplos clarísimos que no voy a nombrar aquí porque sería feo pero tenemos ejemplos muy claros en la historia reciente de España y de Canarias en concreto entonces si no pueden volver al deporte porque no pueden volver al deporte por el tipo de lesión que es tienen que redirigirse a una actividad que les llene eso es infundamental porque si no esa pérdida de la identidad porque tú piensas que claro tú eres tu deporte yo soy luchador soy no sé qué y además se acostumbran a depender del cuerpo y de la identidad vinculada al cuerpo entonces de repente no pueden hacerlo y tienen que hacer algo que les llene porque si no es muy fácil que entren en una espiral un poco destructiva entonces lo que les diría nada que contacten conmigo y hacemos atención psicológica hoy te va de aquí con un montón de clientes bueno yo por hacer un poco hincapié en lo que dijo José que me sentí un poco identificado también me he identificado con tus respuestas al final porque yo cuando dejo el fútbol a los 27 años por trabajar haciendo fotografías y cosas de publicidad yo no había un día que no pensara en que quería volver a jugar fútbol y eso la que lo aguanta todos los días es mi mujer que acabo de hablarte recién entonces de una manera u otra yo todos los días pensaba cómo volver al fútbol de alguna manera y mi manera fue a través de este proyecto de poder ayudar a chicos como yo a que lo tengan todo lo que yo por ahí no tuve y llevar un proyecto de fútbol y aunque sea ya que no puedo ponerme los guantes de portero pues al menos estar cerca de ellos darle lo mejor y ver que de esa manera sí lo puedo disfrutar así que me aprovecho de la pregunta de José y de tu respuesta para decir que de ti es toda la razón ¿alguien más chicos? aprovechamos bueno en caso de que no tengamos más preguntas nos gustaría hacerte un pequeño regalo ¿vale? de nuestra parte Nacho si lo puedes acercar por favor normalmente cualquier equipo te regalaría una camiseta pero como cuando nos vaya a visitar te vas a tener que abrigar te vamos a dar una suadera al vallesero vamos a estirarlo así gracias bueno muchísimas gracias la verdad que ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros creo que hablo por todo lo que estamos aquí hemos aprendido un montón creo que al final te aprovecharíamos aquí dos o tres horas más pero te vamos a dejar tranquilo y nada que muchísimas gracias un fuerte aplauso gracias a usted